Pues después de las noticias que estamos recibiendo por parte de la Administración, lo que se ha propuesto desde la Federación Empresarial de Hostelería es ver de qué manera, ya que no se puede hacer la noche vieja por la noche, como ha sido siempre tradicional, pues trasladarla a la franja de las comidas. Tradicionalmente el día 31 no ha sido un día que abrieran muchísimos restaurantes porque la mayoría estábamos preparando todo lo que era la noche, incluso poca gente salía también, porque también los que no iban a salir estaban en sus casas preparando también la noche, lo que era la cena y lo que hemos hecho es decirle al público que vamos a abrir, vamos a abrir no de una manera igual que se abría noche vieja, porque es más intentar hacer una comida lúdica, intentar juntarte con amigos que a lo mejor por la noche no te vas a poder juntar, porque el número de personas que puedan estar por la noche también va a estar limitado y lo que se ha hecho es hacer una propuesta gastronómica pues para el día 31, para despedir el año como se debe, vamos, despedirlo bien, junto y con la estorería. Pues el 31 significa, en algunos casos, facturar más de un 10% de la facturación de un mes, o sea, lo que era la noche vieja, o sea, era una franja importantísima dentro de la cuenta de explotación de la Navidad. Las Navidades van a ser también unas Navidades muy atípicas porque la limitación de aforos es lo que es, también hay un miedo endémico en la sociedad que hace que también se consuma menos y se esperará un nivel de facturación con pérdidas de más de un 60% con respecto al 2019. Por eso lo que estamos haciendo desde la Federación de Hostelería es incentivar a todos aquellos hosteleros que quieran abrir a mediodía y decirle al público que estamos ahí, que estamos con una oferta gastronómica especial para ese día 31 en la franja de comida y que los esperamos a todos.